Buen día, mi nombre es Emiliano Agarverdi, soy del programa Pravo Arros, estamos junto con María Laura Rochón en el programa y dependemos de la Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental, dirigida por Noelia Poblete y bueno, creo que agradecer principalmente a Conexión Reciclar por el espacio y bueno, lo que vamos a ver hoy, primeramente quería hacer una observación que va un poco de la mano con lo que decía Alejandro y con lo que decía Juan Trevino que tiene que ver con el hecho de la convocatoria, no es casual para mí que haya una convocatoria que haya excedido cierta expectativa, digamos, principalmente porque creo que el hecho de que a medida que las empresas empiezan a incorporar sistemas de tratamiento a sus efluentes es inevitable la generación de barros y ese barro, digamos, no solamente hay que ver qué se hace en ese barro desde una perspectiva medioambiental, sino también desde una perspectiva económica donde la valorización de ese barro implica una disminución del costo para un tratamiento que es el proceso de tratamiento de efluentes que no tiene ninguna ganancia entonces, hoy principalmente vamos a enfocarnos más en lo que tiene que ver con los barros generados en tratamientos aneróbicos, en sistemas de tratamiento aneróbicos más allá de que también se van a abordar, tal vez Pablo Vicente va a abordar un poco también algo más general, va a estar más abordado en ese punto ¿Perdón, el Power va a estar disponible? No sé si está en la página Las presentaciones van a estar todas online y también hay una persona filmando también ahora y vamos a acabar dos videos Muy bien, gracias No desde ese lugar tan específico, vamos a hablar más bien de las tecnologías que existen aneróbicas y cuáles son las que generan excedente de lodo, cuáles son las potencialidades y demás digamos, más específicamente de distintos tipos de industrias Ahora lo vamos a ver Bueno, en principio sería interesante contar casi de manera anecdótica, brevemente digamos, cuál es el motivo del relevamiento cuál fue el motivo de que el probarro salga desesperadamente a buscar los barros generados en plantas de tratamiento anaeróbicas Se podría decir que un grupo de empresas, un conjunto de empresas solicitó de alguna manera la importación de barro para sus digestores cuando digo digestores me refiero a digestores, reactores, lagunas voy a hablar de digestores para resumir, digamos para sus digestores la importación de barro en función de que en sus digestores no tenían la cantidad de biomasa necesaria y que por lo tanto la eficiencia de tratamiento del efluente no era la necesaria y no encontraban a nivel nacional el lugar o las empresas en las cuales puedan tomar un barro similar para utilizarlo como inoculo Entonces, cuando se solicitó la posibilidad de importación se estauró el debate al respecto de que si ese barro era un residuo peligroso o no fue como la pregunta del millón de dólares y se generó bastante discusión, una discusión que duró bastante tiempo pero que con el tiempo la pregunta se devaluó rápidamente y pasó a ser la pregunta de los 2 pesos con 50 no porque no sea una pregunta válida sino porque no era una pregunta que su respuesta dé alguna solución al respecto de la problemática con lo cual había que hacerse otras preguntas, por favor entre ellas y acá me voy a machetear un poco ¿qué? pues un montón ¿qué tratamientos eneróbicos existen en el país? ¿qué tipo de tecnología se está utilizando? ¿en qué estado de funcionamiento se encuentran y cuál es suficiencia los distintos tipos de tecnología, los distintos tipos de digestores? ¿cuáles son los impedimentos para el desarrollo del lodo? en función de que si uno entiende a priori y solo a priori lo digo uno entiende que si la carga orgánica está entrando al digestor de alguna manera, tarde o temprano no habría por qué pensar que la biomasa no se va a instalar qué cantidad de lodo excedente y de qué tipo qué potencialidades de inoculación poseen esto tal vez va a hablar un poco también Leonardo Ehrisman es decir, los distintos tipos de lodo que se generan en los distintos tipos de tratamientos eneróbicos que hay en el país qué potencialidades de inoculación poseen cuál es el destino final de los lodos si no son utilizados para inocular qué alternativas de uso existen actualmente qué marco normativo contempla la problemática es decir, ninguna por el momento qué grado de vinculación poseen las empresas entre sí es decir, cuando existe intercambio de lodo para ser utilizado como inoculó ¿cuál es ese intercambio? ¿qué grado de conexión hay entre las empresas para esto? ¿cuánto conocimiento hay entre ellas de saber si se genera o no excedente de lodo? ¿y qué proyecciones se puede realizar? no solamente en la tecnología sino en cuanto a la vinculación de las empresas entonces el relevamiento lo generamos principalmente hubo como dos líneas en paralelo por un lado nosotros como probarros buscamos hacer un relevamiento enfocado principalmente en aquellas empresas que generen excedente de lodo en sus tratamientos anaeróbicos y por otro lado Inti ProBiomasa estaba realizando un relevamiento parecido en cuanto a que de alguna manera estaba relevando el mismo tipo de tecnología pero enfocado más en la generación de biogás cuando nos demos cuenta de este camino en paralelo que estamos teniendo intercambiamos información y entonces llegamos a un relevamiento muchísimo más completo por favor donde acá tenemos orientativamente la cantidad de plantas que hay y acá están ubicados como están georeferenciadas solamente las plantas que tienen de 20 metros cúbicos para arriba o sea, porque al Inti ProBiomasa hacer un relevamiento en relación a biogás no se apoyaba tanto en la cantidad, o sea en el tamaño de la planta como potencial, posibilidad de que genere la cantidad de barro suficiente para ser inoculado en otra planta sino que buscando cuáles eran las plantas que funcionaban o que no funcionaban y que estaban generando por lo menos un silbidito de biogás y entonces había plantas de un metro cúbico plantas piloto, plantas de escuelas y demás que esas no las consideramos para este relevamiento porque no nos parecía que era tan importante pero bueno, estas son básicamente plantas de 20 metros cúbicos en adelante las que están pintadas en verde son las que funcionan las que están pintadas en rojo son las que no funcionan las que están en naranja son las que están en construcción y las que están en azul son plantas que sabemos que están ahí digamos, no tenemos mayor información que esa que sabemos que están ahí no sabemos bien qué tecnología algunas sí, la mayoría son lagunas seguramente pero no tenemos mayor información entonces cuando empezamos a ver qué tipo de sectores toca el tratamiento anaeróbico vemos que tenemos el sector industrial con 46 plantas que poseen algún tipo de tratamiento anaeróbico el local 26 y el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos con 12 o sea, en total tenemos 85 plantas del total de tratamientos, del total de las provincias tenemos que principalmente la mayoría están en Buenos Aires luego sigue por Santa Fe y Tucumán y seguimos por Córdoba y Entre Ríos en cuanto al tipo de tratamiento, o sea, qué tipos de tecnología se están utilizando para el tratamiento anaeróbico tenemos principalmente lagunas si bien esta barrita es un poco más baja que la del USB decimos cómo puede ser que haya menos lagunas que reactores USB pero el tema pasa por la cantidad de información no es notorio y ya sabemos que evidentemente hay muchas más lagunas de las que hay de reactores USB pero el tema pasa por la cantidad de información que tenemos están ahí las plantas que sabemos que tienen lagunas y que tenemos algún tipo de información al respecto de esas plantas pero es probable que esa barrita sea el doble o el triple después tenemos reactores USB de mezcla completa que son digestores de menor tecnología y los IC después los híbridos son reactores que son de creación propia digamos, algunas plantas se mandaron a hacer sus propios digestores no es que los compraron, sino que adaptaron la tecnología a sus propias necesidades el flujo pistón es el que está acostado que es como una bolsa, digamos y los de baja carga son grandes digestores que tienen otro tipo de tratamiento bueno, cuando vemos acá no se ve pero no importa cuando vemos la cantidad de industrias que utilizan o sea, cuáles son las industrias que están utilizando tecnología anaeróbica vemos principalmente que está bastante distribuido y estas dos, que son las más grandes son citrícolas y porcinas o sea, la mayor cantidad de tecnología anaeróbica está en esas dos cuando vemos el grado de funcionamiento que tienen las plantas vemos que la mayoría están en funcionamiento o sea, que no era un gran problema en relación a o sea, no es que había mayores problemas en cuanto a que había problemas de infraestructura en las plantas o no tenían la inversión necesaria sino que la mayoría de las plantas sí estaban funcionando o por lo menos eso manifestaban las empresas y como nosotros no hicimos el relevamiento nos fuimos una por una a todas esas pero sí hemos estado en vinculación y nos han manifestado, digamos, que la planta funcionaba acá cuando vemos el año de fabricación o de adquisición de las plantas vemos que hay un crecimiento de la planta de la cantidad de plantas de tratamiento de origen anaeróbico que existen pero bueno, una de las cosas que también pudimos ver en el relevamiento es que hay algo que va en detrimento de la instalación de esta tecnología que tiene que ver siempre con el hecho de que muchos ingestores no terminan de funcionar bien o no terminan de generar la biomasa necesaria o la biomasa se pierde o no tiene la eficiencia suficiente y en general vimos que y eso termina afectando a la tecnología tal vez por cuestiones que tienen que ver con problemas de asesoramiento o problemas de diseño o problemas operativos o problemas, por ejemplo, en el pretratamiento tal vez el efluente no llega en las condiciones mínimas necesarias para que en el digestor las cosas funcionen como tienen que funcionar entonces el digestor no termina de funcionar y todo eso hace que de alguna manera se entienda como que la tecnología no sirve el tratamiento anaeróbico no sirve y no es el punto sino que el punto pasa por una cantidad de factores que hacen que en definitiva esa tecnología no esté funcionando sin embargo la cantidad de plantas fue aumentando en el último tiempo entendemos barro y lodo como un símil digamos como un sinónimo y biosólido como un barro que tuvo algún tipo de tratamiento secundario es decir un barro que sale de la planta de tratamiento de fluentes cloacales si se quiere cuando recibe un tipo de tratamiento posterior después del tratamiento eso se puede denominar biosólido lo anterior es solamente barro o lodo para el caso del sector industrial es lo mismo digamos los barros que se generan sin ningún tipo de tratamiento posterior son solamente barros no son biosólidos acá lo que vamos a ver son un poco también nos preguntamos otra pregunta ¿qué tamaño tienen los reactores en general? digamos ¿sirven para ser utilizados como potenciales casos en los cuales se puede tomar el lodo para ser utilizado como inóculo en otras plantas? porque como dijimos si son muy chicos el barro que van a generar es muy poco y por lo tanto no va a ser posible entonces estos son los tamaños de las lagunas en metros cúbicos eso es a modo no hay mucho más que plantear acá más que el mismo gráfico ¿podés decir las cifras? ah, sí menor a 5.000 entre 5.000 y 20.000 entre 20.000 y 50.000 entre 50.000 y 100.000 y SD sin datos bueno en USB también tenemos menor a 500 entre 500 y 3.500 disculpame ¿3.500 qué? metros cúbicos entre 3.500 y 6.500 entre 6.500 y 10.000 ojo que acá también lo que yo estoy haciendo es una suma hay algunas plantas que poseen más de un reactor entonces o más de un digestor entonces estoy sumando el tratamiento anaeróbico en su totalidad digamos no estoy focalizando en cada en cada en cada unidad digamos sino que estoy lo que hice acá fue sumar la cantidad de digestores de cada una de las plantas bueno en mezcla completa tenemos mucha menos información tenemos mucha más dispersión de datos solamente tenemos algunos en menores a 500 y otros entre 10.000 y 20.000 metros cúbicos en cuanto a IC sí acá tenemos un poco más de el universo está bastante más acotado la cantidad de reactores IC son menos y creo que tenemos casi el total no me quiero agrandar acá pero seguramente hay alguno que se nos escapó pero creo que acá tenemos casi todo la realidad en cuanto a la cantidad de reactores IC ahora tenemos 2 de menores a 300 2 entre 300 y 600 y 4 entre 600 y 1200 en cuanto a lo que tiene que ver con el excedente de lodos también esto es bastante es casi cualitativo digamos no es muy cuantitativo en relación a que si bien algunas plantas nosotros nos dijeron la cantidad de barro que estaban generando algunas plantas no sabían cuánto barro estaban generando sí estoy generando excedente pero no sé cuánto nos dicen algunas con lo cual es más bien lo que manifiestan las industrias digamos las industrias las distintas empresas dicen sí genero luego de sé cuánto genero eventualmente genero cotidianamente genero una vez por mes hay una diversidad de situaciones diferentes y sin excedente es un poco más acotado digamos o sea la cantidad de excedente que hay de lodo depende de cada industria también ocurre que algunas plantas que son oferentes de lodo o sea que pueden ofrecer lodo a otras plantas que necesitan utilizar como inóculo se pueden volver demandantes a veces por una cuestión de una eventualidad el digestor el rector no funciona se pierde el barro entonces ellos tienen que se transforman en demandantes y de oferentes es decir el sistema de tratamiento anaeróbico tiene su complejidad y su sensibilidad si se quiere que tiene que ser operada de una determinada manera y que cuando se va de ciertos parámetros el barro se va y entonces tienen que volver a tomar entonces a veces algunas son oferentes porque el rector está funcionando bien y a veces son demandantes porque eventualmente se les escapa el barro ¿Alguna de las empresas que está presente que es oferente que es el digestivo de exceso si puede comentar el caso para ayudar Ingrid ¿Vos querés comentar algo? Ingrid yo no no puse ninguna o sea no me detuve en ningún nombre en particular digamos si se ve una generalidad pero si querés este bueno nosotros tenemos un ¿me puedo parar así? Sí, claro Buen día nosotros tenemos un reactor IC de 1200 metros cúbicos para los que preguntaban ¿qué es un reactor IC? IC quiere decir Internal Circulation circulación interna el reactor es un tanque donde hay una circulación interna que permite mantener el lodo en suspensión y estamos generando lodos excedentes desde que el reactor arrancó en el año 2005 más o menos y como experiencia digamos y hablando un poco de lo que se comentaba hoy de que el reactor a veces funciona y a veces no lo que nos ayuda mucho a nosotros es controlar bien cuál es el influente o sea cuál es la calidad nosotros tenemos dos plantas de molienda húmeda en la Argentina y un montón de canales de producción todo se hace en un medio líquido entonces tenemos distintos aportes generalmente las plantas de efluente reciben el efluente por un solo caño y es muy difícil controlar la estabilidad de ese efluente y para este tipo de reactores es fundamental que el sistema esté estable y que la alimentación en cuanto a carga y otros parámetros como pH o temperatura estén lo más estabilizados posible en nuestro caso nosotros recibimos cada canal por separado entonces eso nos da la posibilidad adicional a tratar o sea a operar la planta de efluentes lo que hacemos es monitorear cada canal y su aporte automáticamente y online estamos informándole al resto de los procesos y a cada uno de ellos cuál es su carga orgánica que ya está estipulada entonces eso nos permite dar una estabilidad al reactor y tomar medidas inmediatas ante algún desvío el tema de que el lodo se vaya o permanezca en el reactor y se genere más tiene mucho que ver con las variaciones de carga orgánica fundamentalmente cuando hay un exceso de carga la actividad dentro del reactor es muy alta entonces todo el gas que genera esa biomasa hace que todo el lodo suba prácticamente hasta el tope del reactor y ahí se va por la línea de avance entonces así se pierde el lodo que inclusive con las variaciones de carga pierde granulometría digamos se va achicando es más liviano entonces sale mucho más fácil del reactor ese es un poco no sé si hay alguna duda ¿qué harías con el excedente? ¿qué tenés pensado? hoy no hoy por hoy nosotros el excedente lo vendemos hay muchas empresas que demandan porque como se comentaba hoy digamos ¿cuánto venden el metro público? ¿cuánto? ¿en plata? no sé es un buen valor pero no soy del área comercial no, te lo puedo pasar te lo puedo pasar es caro y el otro problema que nos peleamos mucho con los que nos compran es que nosotros no somos una fábrica de lodo de hecho para nosotros es indeseable generar lodos porque implica que estamos tirando mucha carga orgánica y eso nos impacta en el rendimiento financiero entonces vendemos el lodo tal cual sale del reactor y del reactor sale con agua entonces cuando uno mide los sólidos totales digamos es muy baja la cantidad yo vendo un camión de 28 toneladas y el 10% debe ser sólido el resto es agua entonces nosotros le vendemos a una citrícola de Tucumán imagínense la plata que les cuesta a ellos transportar esa cantidad de agua digamos y pagar el transporte hasta allá entonces bueno un poco lo que nos demandan los que nos compran es que le vendamos el lodo sin líquido pero en realidad no tenemos instalación porque no es nuestro negocio ese ¿no está filtrado? ¿no lo podés filtrar? ¿cómo? para concentrar filtrar sí, sí porque el transporte te va a enriquecer enormemente bueno por eso digo nosotros vendemos el lodo en la planta no puesto en la puerta del cliente entonces ¿qué pasa? el cliente que tiene que pagar su transporte nos pide que le saquemos el agua nosotros no tenemos instalaciones para eso porque como les digo no es no vivimos o sea no es nuestro negocio vender el lodo entonces ese es uno de los problemas que más enfrentamos ¿no? ¿a qué velocidad crece el lodo? o sea ¿qué porcentaje del lodo en el vía de gestor se duplica en un mes o algo así? mira en realidad tiene variaciones porque también depende como te digo siempre uno trata de mantener la carga orgánica estable pero tampoco se puede hacer una medición demasiado así lineal digamos de decir bueno por cada viste que hay una fórmula de decir bueno tantos kilos de adecuos que generan una determinada cantidad de lodo pero en realidad no es así después en la práctica tenés muchas variaciones en los procesos de temperatura de digamos vos como te digo buscás la estabilidad del reactor pero en definitiva siempre tenés algún pico de carga o y eso te va modificando permanentemente nosotros en nuestro caso siempre trabajamos el reactor con un poco más del lodo necesario digamos porque como tenemos dos plantas tenemos como si fuera un stock de seguridad por si alguna de las plantas necesita más lodo siempre tenemos un exceso que no lo vendemos y después lo que sobra sí lo vendemos pero no te puedo decir así puntualmente en un mes generamos tanta cantidad de lodo la idea también es buscar no solamente el tipo de lodo que genera el ingrediente aunque tiene una característica particular digamos que es en general es bastante más buscado en un punto yo no quería entrar en ninguna empresa en particular digamos pero por el hecho de que tiene cierta granulación mayor y entonces eso hace que ayude a la decantación y demás pero la pregunta también es hacerse que otros barros también se utilizaron en distintos tratamientos anaeróbicos como inoculación digamos cuando salimos a preguntar eso con que inoculaste tu digestor digamos al principio cuando lo pusiste con que inoculaste tu digestor y esta fue una respuesta la otra esta no fue la otra esta si básicamente lo que vimos es que algunos decían no bueno le pusimos un poco de los lodos de los lodos de la laguna anaeróbica que estaba acá a unas cuadras este otros dijeron no bueno sacamos unos barros que estaban en una laguna este de una industria porcina otros de cervezarías este otros de aditivos este aditivos este como glucosa este y otro tipo es decir había una diversidad de posibilidades de inoculación este con mayor y menor éxito no algunos este tenían este digamos también como el desarrollo del lodo depende bastante del grado de 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 sensibilidad del digestor como esté diseñado como es la operación como es el influente digamos el pretratamiento fue uno de los grandes problemas que nosotros vimos en general había pretratamientos bastante deficientes que hacían que por lo tanto no se generara la cantidad de barro genético suficiente entonces este pero acá vimos que había una cantidad este bastante diversa de industrias que podían llegar a ofrecer un tipo de inóculo que no era específicamente el barro granular este que se necesita idealmente digamos no entonces y que tenían distinto grado de este de éxito es decir algunas habían inoculado con barros cloacales y les les había generado lodo otros no tanto otros tenían crecimiento mucho más lento pero había de todo un poco digamos no era la única posibilidad cuando nos enfocamos en las plantas cloacales pensando en plantas cloacales como decir bueno es un barro que tengo casi a mano digamos es un barro que son las plantas cloacales no saben qué hacer con su barro digamos y entonces es un lugar en el cual tal vez se podría llegar a conseguir barro de manera más rápida este es un punto el tema de las plantas cloacales se toca con otra línea de trabajo que tiene el programa Pro Barros que es el relevamiento de plantas de tratamiento de defluentes cloacales en cualquiera de sus diseños digamos también parte de la información que estamos teniendo acá viene un poco de ahí también no solamente del relevamiento de INTI pero bio más sino también un relevamiento paralelo que nosotros estamos haciendo que está bien probado en las plantas de tratamiento de defluentes cloacales y que a medida que ese relevamiento vaya aumentando la cantidad de información también va aumentando esta cantidad de información la cantidad de plantas cloacales o sea los digestores que se utilizan en plantas de tratamiento de defluentes cloacales son o lagunas o USB principalmente los USB se utilizan más que nada para la digestión del barro en una estancia secundaria digamos y existe en Chaco se está instalando para el tratamiento de casi todo resistencia un USB para el tratamiento del efluente directamente no del barro del efluente cloacal pero la mayoría son lagunas creo que en la próxima está más bien eso o son lagunas o son de mezcla completa USB digamos pero principalmente para digerir el barro o de la misma manera que en el tema de industriales del sector industrial las lagunas aneurólicas son muchísimas más que estas estas son las que tenemos acá nomás y bueno el mundo de las lagunas tanto aeróbica lo que sea es un mundo aparte porque es una de las tecnologías más utilizadas para cualquier tipo de tratamiento de efluente acá en el país y están muy dispersas y la información está muy dispersa y es difícil alcanzar bien datos arterios al respecto de ese tipo de tratamiento en particular entonces como conclusiones podemos decir que necesitamos incorporar mayor cantidad de información para poder identificar mejor las potencialidades de cada tipo de inoculo las potencialidades de cada o sea las realidades de cada una de las empresas y que haya mayor fluidez de intercambio para con nosotros digamos es decir que nosotros necesitamos que haya posibilidad de intercambiar mejor la información continuar con los espacios de vinculación como estos generar espacios de investigación y aumentar el conocimiento que esto tiene que ver también en parte con el hecho de que como las que tienen que ver un poco también algunas empresas tenían asesoramientos distintos tipos de asesoramientos es decir cada asesor externo que venía a decirle cómo resolver el tema de la falta de desarrollo del lodo venía con su propio librito y le decía las modificaciones que había que hacer operativas del reactor y entonces iban cambiando de un otro y como que no había un criterio muy en común y las plantas se terminaban las empresas se terminaban cansando de la cantidad de opiniones diversas respecto de cómo tenía que ser operado el digestor entonces aumentar el conocimiento en relación a digamos a encontrar una base sólida sobre la cual discutir sobre el tema caracterizar el sustrato es decir qué tipo de barros hay qué tipo de inoculos hay qué potencialidades tiene cada uno de ellos eso es una de las partes también importantes elevar normativa no hay una normativa puntualmente que aborde la problemática de los barros industriales en su generalidad particularmente ahora se está trabajando en el ministerio en el desarrollo de una normativa que regule los barros generados en tratamientos anaeróbicos puntualmente pero también falta la otra pata que es qué se hace con los barros industriales en su generalidad digamos pero bueno hay un puntapié para elaborar de la norma que tiene que ver con el tema de los tratamientos anaeróbicos y vincular la problemática al aprovechamiento de biogás creo que también existe la posibilidad de una mayor vinculación con ProBiomasa y con el INTI en este desarrollo que están haciendo también del inventario porque una cosa está absolutamente vinculada con la otra el desarrollo de los lodos y el buen funcionamiento del digestor hace que uno tenga una mayor cantidad de biogás o por lo menos que sea más eficiente todo el proceso